Miren que bonitas están mis tulipanes de color rosa y el rojo, miren como tiene flores, hermoso que está, bien chulo. Están bien bonitos, bien bonitos, esta no se quiere dar muy bien, esta trae parece que más floreación aquí, le va a salir más o más hojas, mi cinta está bien bonita y todas están preciosas, pero mis tulipanes están bellos, el color ese rosa está muy bonito, me gusta mucho y también aquel rojo, el amarillo, vamos para acá, el amarillo mira que hermoso, su flor también, mira, bien bonito. Y el blanco trae varios botones también, al rato va a empezar, yo a lo mejor para mañana tenemos flor blanca. Están bien bonitas mis plantas y el, las petunias, tengo rosa, fiocha y blanca y también estas que bonitas están. Ya mis pajaritos ya están buscando dormir, ya es tarde, aquí en mi jardín, mira estos que bonitas están también, miren mis gatitos, mira los gatitos chiquitos, ahí está mi gato, pearl, mi gato, este lo tengo siempre adentro, pero ahorita salió, mira los gatitos, qué chulo, o sea, está el amarillo. Y esto ya va a tirar también florecita, bien bonita, la rosa, mira esta qué chula se está poniendo, ya se está componiendo bastante, este también, el crisantemo, mira ya va a tirar flor, y aquel también el blanco y el amarillo, las calanchoes, el calancho, calanchoe rojo ya tiró mucha flor, y ahí trae más, tengo que limpiarlos, este, este me gusta mucho este lecho, y este también, este chinito, está precioso, bien bonitas que se están poniendo mis plantitas, tengo mis cagatudas abajo, allá las tengo que meter, este también, yo voy a tirar más florecitas, y están bonitas, están muy bonitas mis flores, mira como puedes ver, pues ahí va mi jardín, mira los gatitos negros, dos gatitos negros y el amarillo acá están, qué chulos, entonces estaba sentada aquí toda la tarde en mi mecedora, agarrando fresco de la tarde.